Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pablo Montero sacó a la luz una de sus tantas técnicas de conquista, pues luego de revelarnos que le gusta llevar el desayuno a la cama a la madre de su hija, también nos compartió sus dotes como chef. Pues es que yo soy el que cocino, ella hace otras cosas y yo otras. Y después otras y otras y otras y otras. Cada quien tiene su responsabilidad, o lo que le guste hacer, ¿no? Más bien. Y pare bien la oreja, pues también nos dio un consejito para mantener un matrimonio perfecto. Es una relación y hay que compartirse esas obligaciones y que te guste, ¿no? Más que nada, pues si no te gusta, pues a ella le gusta cocinar, pero a mí me gusta más, entonces yo me encargo la mayor del tiempo. Al parecer también le cayó la paternidad, que ella está pensando en convertirse nuevamente en padre. ¿Y a cerrar la fabriquita o todavía te gustaría tener otro bebé? Muchos, sí, varios. ¿Ya estás haciendo la tarea, Pablo? ¡Hombre, qué pregunta! ¿Eso es el arte diario? Otra vez. No, estamos muy contentos, la verdad. Pero el vivir en pareja le sentó aún mejor, tan es así que prepara nuevo disco inspirado en el amor que siente por su mujer. Voy a preparar un disco muy lindo que se llama Besos y caricias. Entonces tengo que ir inspirándome y preparándome con los besos y caricias. Para no lo cuentes, Olga La Chiquichavarría, Cadena 3. Soy Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!